Y defectos, ya sabes que es correcto y lo que no Nunca le temas a las derrotas Que lo importante es volver a empezar Jamás presumas que las victorias Son solo eso y nada más Y ahora en mar serás el que decida los caminos Que la vida desafíe para transitar Y ahora en mar seré un espectador de cada paso Que con logros y fracasos el destino atraerá Tal vez no supe ser mejor Traté de siempre estar ahí Llegó, tu tiempo está esperando Sin mí podrás ahora volar Me ven, me ven Se cierra el telón, se ha gastado Disfraz, cumplió su misión Y de tanto gozar En mi latín Descansarás Recuerdos serán Ya la fiesta se retira Le roba un beso a la luna y se va Al acecho La rutina Anuncia la pena que pronto vendrá Tan cruel, tan cruel, pero Dejándome solo para sobrevivir Y así sentir Como la soledad Desnuda libertad Todo lo que nos callamos Sigilosamente lo llevamos Al confín de los secretos Donde un carcelero Mire y especula que no corra nunca El riesgo de ser incorrecto Ese miedo que me paraliza A no decir Por temor a ser raro Será mi peor cáncer Pero mi voz Mi talón de alquiler Aprendí a mentir lo que pienso A seguir el viento Sin ponerme trabas Entendí que callaré mejor De lo que hago La, la, la Se avecinan las horas más raras El tiempo vacío Cortés y educado Seguiré en la rutina Y sus formalidades Haciéndolo adecuado En ese laberinto Sin salida Soy un fraude Sin el antipas Sin el antipas Yo soy de los que llevan Dove vida Mi verdad es dentro Del disfraz En el disfraz Seré por mi mentira Condenado Y el invierno Al acallar mi voz Por eso es que En la noche En el tablado Se libera El verdadero sol Prisionero Del infierno Donde encontrará Abrigo Que me permita Sobrevivir Que puedo hacer Así soy yo Así soy yo Si la pasión Me nubla la razón Marcando mi camino Jugado 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 El que va El carnaval Y no está atrás No tengo más Que la ilusión Jugar De un canto Peregrino Y si la murga Si corre Yo acompaño Tu andar Borracho De una esquival Será mi escape Mi guarida Porque allí encontraré Mi vida Mi razón De ser Dios de los carnavales Amo al Señor A cambio del alma Llevarnos contigo Para volver Cantando Al renacer Un beso de vivo Como decir en canciones Lo que siento Murgamilla Andará siempre prendida Como flores de los al Con tu abrazo Quiero vivir En tu samba Y morir En tu veneno Si no está ya No hay consuelo Este amor No tiene freno Y mucho menos final Este verso De la Dios Que deshace La emoción De la última canción Vamos Con estropa De licor A curados Al dolor De buen Y morcador Brindamos Por tu fiesta De color Que la luna iluminó Con su más puro pulgón Vivimos Murgamosos El motivo De mi sueño Delirante La magia Y la acompañante Del destino El arte De mi corazón Tiempo Y un poco más El de brindar Adiós Barriada Ya se va Ya se va El camión Se va Los borrosos El cielo Entonando el vuelo Su canción final Tiempo Tiempo de partir Tiempo de partir Es el predestino Que los peregrinos Tienen que cumplir El camión se va El camión se va Otro barrio Espera Con luna soltera Para enamorar Ya no hay nada más Ya no hay nada más Solo deslocar Solo deslocar Pétalos que invitan A esta margarita A otro carnaval Ofrenda Adiós Adiós El camión se va El camión se va Los borrosos al cielo Entonando el vuelo Su canción final Tiempo de partir El camión se va El camión se va El camión se va El camión se va Los borrosos al cielo Entonando el vuelo Su canción final Tiempo de partir Tiempo de partir